En el final del día y en el epílogo de mi cuarto mandato que me va a tocar ahora el 27 de diciembre quiero darle las gracias, me vino esta recompensa, este sueño, esta locura ahora en este campeonato con estos valientes jugadores, con este valiente cuerpo técnico, con unos directivos increíbles que me bancaron siempre, consejo de fútbol, comisión directiva, a todos, a los colaboradores, a los hinchas a los que creen que siempre es siempre, a los que venimos a la cancha por los colores nunca jamás por el resultado, venimos por los colores, yo lo aprendí cuando era así chiquitito así chiquitito yo venía por los colores, no me importa como salga talleres, juega talleres y yo vengo siempre yo lo entendí así, trato de transmitírselos, bueno, en el final el agradecido siempre soy yo me quedo con cada gracias, con cada cariño, me quedo con cada mensajito, gracias Moni, gracias Cante gracias Gustavo, gracias a mi familia, gracias a todos los que me acompañaron en esta locura tan grande que se llama Talleres, gracias, gracias a Dios que me hizo de Talleres gracias, gracias, gracias y gracias Osvaldo lleva 12 años luchando, 12 años, en el 2012 cuando empecé a ser directivo estábamos en primera sed, hoy el club con grandes gestiones como la de Migue, como la de Taraborrelli como la gestión doble de Alejandro Freige, hoy soy feliz porque dejo el club un poquito mejor de lo que lo encontré y eso me hace feliz a mi conciencia, a mi cabeza y creo que he pagado la deuda que tenía con Talleres, una deuda que nunca tuve pero que creo que la tenía, gracias, los quiero mucho y vengan siempre a la cancha y paguen la cuota y alienten aunque pierdan, los quiero y si levantamos la copa, ahora, si levantamos la copa, dale, vamos, vamos, vamos con esos papelitos, vamos con esos papelitos, dale campeón hay un gran赤, dale campeón, ahí vamos, 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 vamos vas, vas a hacer eso, innovas, que se cuide va, vamos, vamos, vamos El Nacional te espera que eres Feliz Feliz Gracias jugadores Gracias equipo